Están excelentes, y que apoyen también a los locales, hay mucho talento, hoy lo vimos ayer en la sala, creo que es impresionante, y a mí se me hace, les digo nuevamente, una lástima que el que se oculta no haya apoyado, yo creo que si pasan ahí, yo les digo hay calidad, por aquí está el maestro Batín, que tiene una trayectoria bien importante, pues el trabajo es increíble, entonces ojalá que lo aprecie, y pues muchas gracias. ¡Bravo! ¡Felicidades!